Si tienes que ser muy certero, tienes que ser preciso, precioso y perfecto en tu despeje. Alisson remató y Ramírez dice, no hay portero, a ver, como lo he practicado en los entrenamientos, ¡vámonos! ¡Pierna derecha! ¿Hasta dónde fue a caer el despeje? Votó prácticamente en el tocho penal. ¡Ya se te re...